En tercera caballero gente de Patagones, Carmen de Patagones, Vietma, Rawson, Trelew y bueno, las jugadoras de Sierra Grande que también se hicieron presentes en Quintadamas junto con Playa Unión. La verdad que un nivel muy bueno en ambas categorías. Asombra, asombra el nivel, cada vez se juega mejor. Estamos haciendo todos los partidos a tres sets, lo que demanda una exigencia física importante. Pero la verdad que muy contentos con el nivel y con la repercusión que está teniendo el torneo interno de Maco. Bueno, esa era un poco la idea para este año, ¿no? Que se juega tres sets. Exactamente, era esta la idea y bueno, que todas las zonas de cuatro parejas se jueguen todos contra todos. Me parece que es algo más competitivo, me parece que es algo que suma. Y la verdad que bueno, el torneo que viene ya tenemos Quinta Caballeros, Cuarta Damas y Octava Categoría. Ya hay un total de 21 parejas en Quinta Caballeros también, con gente de todos lados. La verdad que asombrados, lo que habíamos hablado un poco después de la pandemia. No se sabe si es que la gente se está desatando para viajar a todos lados, pero nos asombra que, por ejemplo, los chicos de Viedma y Patagones, que la verdad que un nivel muy bueno y jerarquiza mucho el torneo. Bueno, ¿en qué fecha va a ser ese? El torneo que viene, 1, 2, 3 de abril. Viernes, sábado, domingo. Empezamos el viernes con la etapa clasificatoria para terminar también el domingo. Así pueden volver cada uno a sus lugares. Sábado es feriado, muchos lo aprovechan de distintos lugares para venir, ¿no? Uno pensaba también en el de Semana Santa, por ahí. ¿Están planteando algo o planeando algo? Semana Santa no lo vamos a hacer porque hay Bariloche. Así que le damos la prioridad a Bariloche para que se vayan a jugar allá. Pero de vuelta tenemos bastantes novedades, con un Open bastante importante para mediados de junio. Estamos trabajándolo. La verdad que es algo que lleva tiempo, pero ya estamos dándole para adelante con eso. ¿Parecido al del cierre de año? Exactamente, pero queremos jerarquizarlo aún más con parejas bastante competitivas de lo que es AJPP. Por lo menos que vengan las parejas de más abajo, que ya tienen un nivel superlativo. Gracias.